Vamos a conocer detalles respecto a la acusación constitucional en contra del ministro del interior, Víctor Pérez, que ya fue votada en la comisión revisora. Vamos a ir al Congreso. Guillermo San Martín nos cuenta las novedades respecto al tema. Guillermo, ¿qué tal? Hola, Viviana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, tal como tú lo señalabas, hubo un resultado categórico que se esperaba considerando que los cinco miembros de esta comisión revisora, cuatro de ellos eran de la oposición. Esos cuatro entregaron el voto a favor de esta acusación constitucional y tan solo uno se manifestó en contra, el diputado Joaquín Lavi. Nos encontramos junto a la presidenta de la comisión revisora de esta acusación constitucional, la diputada Loreto Carvajal, para ir conociendo las impresiones. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Respecto a lo que significa ya este resultado, cuatro votos contra uno de esta acusación constitucional, ¿cómo sigue adelante la invitación? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad es que un resultado confundente. Diría yo, no he esperado, dado los argumentos de tanta solidez que hemos receptores de la comisión. Está por el uno, está por el uno, por acá. La verdad es que eso ha sumado a una defensa que en mi condición delante de la comisión que no fue capaz de advertir aquellos capítulos acusatorios que, a propósito del impugnamiento de la ley, no de ser su cargo, obviamente han generado no solo un cuestionamiento respecto al tercero del ministerio, sino que ha generado en realidad el único nivel de certeza que no era lo que esperábamos. En consideración de que se asumió, por alguna manera, fórmula que conocemos, que las responsabilidades que la comisión de la ley le asignan claramente al ministro del interior, fueran asumidas por una cartera diferente como fue el caso del ministro de Defensa. Lo que se descartó apuntamente por cada uno de los dichos, no solo del propio ministro de Defensa, sino que también del general director de Carabineros y también del propio presidente de la República. Creo que lo antecedente ha sido de tal vergaduridad, de tal convivencia, que hoy día no podríamos haber esperado otro resultado. Que es el que, a propósito, esperamos también tener, cuando esto se discute en la sala de la Cámara de Diputados, en definitiva, arroje, obviamente, aceptar, aprobar esta votación constitucional contra la ley. El señor presidente también se debe conseguir los respaldos ahora en esa sala. ¿Cómo ven ese escenario? También usted lo anticipaba, pero también se han dado gestos de unidad en la oposición de también de ratificar esto con posterioridad cuando se vota este martes ya en la sala, ¿no? Bueno, las señales acompañadas de la contundencia de lo que hemos sido testigos de la comisión no pueden arrastrar sino a los que estaban en la acusación. Hoy día los jefes de bancada de todos los partidos de oposición, que es más sumado a las propias críticas a propósito de la defensa, que no veo que generó el propio partido de gobierno por el caso de Renovación Nacional, hace pensar que incluso, más allá del apoyo que unitariamente la oposición vamos a dar a esta acusación, se podría eventualmente generar apoyos incluso desde la oficialización. Creo que hoy día la acusación insiste de tal desvergadura que en el sentido común, la responsabilidad como órgano también del Estado, como un poder, en este caso legislativo, nos convocan a mirar más allá de nuestras, a lo mejor, diferencias políticas. Nos llaman a unificar sus fuerzos por el bien de Chile. Eso significa generar certezas jurídicas respecto a las acciones, las responsabilidades y los deberes de los ministros del Estado, más aún cuando se trata de un ministro que ostenta ese punto, digamos, en los poderes del Ejecutivo como hace el ministro del Estado. ¿El oficialismo sea de algún tipo de compromiso por parte de las mismas autoridades del oficialismo? Y eso es a lo que se está refiriendo un poco en este instante la diputada Roberto Carvajal, en el sentido de poder ir avanzando en lo que es la negociación por parte de la oposición y conseguir los respaldos necesarios por parte de los también representantes del oficialismo. Algunos han manifestado ya su interés para poder apoyar esta acusación constitucional, no obstante la mayoría también ya ha mostrado cierta distancia. Hasta ahora se habla de que estarían los votos suficientes para avanzar, también para poder ir avanzando en el sentido de lo que significan los respaldos que se hacen necesarios por parte de la sala para poder ratificar un poco también lo que va a ocurrir este martes cuando ya se someta a votación, como les deseamos, esta acusación constitucional. En este minuto se acerca también al podio el diputado Jaime Naranjo para entregar su opinión en torno a lo que ha sido este resultado. También pasamos a escuchar sus palabras. Gracias a los diputados, estamos muy satisfechos con los resultados. Por cierto, este resultado ganamos, yo, es solamente el primer tiempo, el segundo tiempo se cae en la sala y creemos que el resultado también va a ser tomado. Creo que la defensa de Número Pérez se encuentra medianamente débil. Yo por primera vez veo en una situación constitucional que un ministro se acusa a sí mismo, escúcheme bien, por primera vez un ministro se acusa a sí mismo que ignora la ley y que él no sabía que tenía que cumplirla. Y claramente eso parece absurdo. Y donde él tenía una responsabilidad institucional de ejercer la ley. Y cuando la quiso ejercer, la ejerció con discricionalidad y eso llevó a arbitrariedad. Y por tanto, creo que esto es una señal potente en el sentido de señalar que nunca más queremos discricionalidad, ni arbitrariedad, ni abusos de cómo se aplica la ley en nuestro país. La palabra entonces al diputado también Jaime Naranjo, que es uno de los firmantes de esta Constitución Constitucional. También se acerca acá el diputado Gabriel Ascenso y pasamos a escuchar también sus reacciones en torno a lo que ha sido este resultado en la Comisión Revisor de la Constitución Constitucional. Como está, diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bien decidor, potente el resultado. Cuatro a uno. Es cierto que nosotros más o menos teníamos la idea de que eso era lo que iba a ocurrir. Cuatro diputados, ¿no es cierto?, que votan a favor de una acusación. O sea, que están de acuerdo con los fundamentos que se señalaron en la acusación. Tenemos un ministro del Interior que ha infringido la Constitución y la ley o que dejó sin cumplir estas. Y eso va a ser un poco, esto es un poco el preludio de lo que va a ocurrir el martes. El martes va a haber una amplia mayoría de diputados que están por aprobar la admisibilidad de esta acusación. Que están porque pase esta acusación al Senado y en el Senado los senadores resuelvan la situación de Víctor Pérez. Pero el gobierno lo sabe, el gobierno lo tiene perfectamente claro. El gobierno sabe que además se equivocaron, que cometieron errores, que contestaron mal. Entonces, yo creo que el resultado de hoy día hay de una claridad tremenda, extraordinaria. Y yo creo que va a producir un efecto político, pero en el gobierno, fundamentalmente en el gobierno. Tienen que cambiar, tienen que cambiar la forma de gobernar este país. Porque no hay otra manera de continuar, si se continúa la violación a los derechos humanos, si continúa con carabineros en el descontrol absoluto, o si continúan tomando medidas arbitrarias en favor de los amigos y golpeando, reprimiendo, ¿no es cierto?, a aquellos que piensan distintos a ellos. ¿Hay unidad en la oposición para entregarle el respaldo suficiente a esta acusación en la sala? Hay unidad en la oposición. Yo creo que estamos hoy día con casi la totalidad de los diputados de la oposición votando a favor. Eso es lo que yo he percibido con esta visita rápida que hice hoy día al Congreso. La consulta también es respecto a lo que ha ocurrido con la defensa del propio ministro del Interior, en el sentido de que se intentó acusar al ministro de Defensa y responsabilizar en cierta medida de lo que se estaba imputando. Entonces, esto también se admite a la consulta al diputado Gabriel Asensio Cuchemos. ¿Qué es lo que pasó por la mente en el Ministerio del Interior, incluyendo al propio ministro, cuando se les ocurrió tratar de traspasar su responsabilidad a defensa, al ministro Desbordes? Yo no sé, hay todo tipo de, uno puede hacer, ilucubraciones. Pero yo creo que dentro del gobierno se sintió el peso y algunos pensaron incluso en deslealtad. Y algunos pensaron, ¿no es cierto?, que aquí había un ataque directo al ministro Desbordes, por lo que ha hecho Desbordes, quien al final, ¿no es cierto?, después del resultado plebiscito, hasta es uno de los ganadores del día domingo. Entonces, yo tengo la impresión de que hay muchos parlamentarios muy cercanos al ministro Desbordes que sí están impresionados y que están pensando y que su decisión va a ser difícil, ¿ya? No va a ser una decisión fácil para ellos. Pero yo, nada más, honestamente, me conformo con que los diputados de la oposición voten todos y voten todos parejitos porque esta es una acusación que tiene un extraordinario peso y fundamento jurídico-político. También las palabras de uno de los impulsores de esta acusación constitucional. También el que votó en contra, señalábamos en esta comisión revisora, es el diputado Joaquín Lavín. Él lo encuentra, no obstante, en su representación se encuentra acá el diputado Juan Antonio Coloma para conocer también cuál es la posición del oficialismo en torno a cómo se ha desencadenado esta votación al interior de la comisión. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo quiero partir por lamentar la votación, evidentemente. Cuando fue sorteada la comisión, todos sabíamos que el resultado iba a ser el que fue. Pero yo espero que el día martes en la sala, ojalá, prime la reflexión sobre las presiones, ojalá que prime la posibilidad de poder analizar el fondo y no el verdadero lobby feroz que están desarrollando los partidos políticos con los parlamentarios, que históricamente han sido más reflexivos al momento de votar las acusaciones constitucionales. Este es un ministro que recién lleva tres meses al mando o a cargo del Ministerio del Interior, que fue capaz de parar el paro de los camineros en los pocos días, donde se dio de baja el carabinero que fue acusado de intentar afirmar y posteriormente terminó con la caída de este menor de edad al río Mapocho, que llevó un plebiscito en forma ejemplar hace pocos días atrás. Y uno se le pregunta, uno se pregunta, ¿de qué se le acusa? Probablemente lo que hay atrás no es un objetivo que busque resguardar el orden público. Aquí lo que se busca es que la oposición se pueda unir tras un objetivo político. Y eso es lo que duele, que se utilice o se malutilice una herramienta que si bien existe en la Constitución, está siendo absolutamente manoseada por una oposición que lo único que busca es intentar atacar al gobierno y no contribuir en nada. Honestamente me pregunto, ¿cuál ha sido el aporte de la oposición más allá de pedir renuncias o de presentar acusaciones constitucionales en materia de orden público? El día de ayer incluso se votó una ley que prohíbe que los partidos políticos inciten a la violencia. La mitad de la oposición votó en contra. Ese es parte del espíritu poco democrático que estamos viviendo en el Parlamento hace ya un par de años. También se habla de que en la oposición hay unidad para poder ratificar esta oposición en sala. ¿Cómo está viendo también esto de Chile Vamos? ¿Hay unidad también para rechazarla? Lo que yo veo es que en la oposición, más que unidad, hay un lobby feroz, presiones gigantescas para llevar a los parlamentarios a votar. Y quizá aquellos que son más reflexivos se les estaría pidiendo que no vengan, que no voten. Entonces uno se pregunta de verdad cuál es el objetivo. Aquí hay un objetivo político, así lo han reconocido los propios jefes de bancar, en este caso la democracia cristiana, respecto de atacar a un ministro para buscar la unidad de la oposición. Bueno, no les quepa duda que es posible que pocos días después de votar la acusación contra el ministro Pérez ya estén censurando las mesas, estén logrando acuerdos políticos. Eso es creo que parte de aquellas cosas que tenemos que desterrar del debate político que lamentablemente hemos visto cómo está siendo utilizada aquí en el Parlamento. Entonces las palabras del diputado de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, entonces respecto al escenario de lo que se viene en los próximos días, entonces lo que va a ser la votación ya en sala de esta acusación constitucional, considerando que ya ha tenido una votación bastante ratificatoria en términos de los conceptos 4 a 1 en la comisión. No obstante hay que señalar que esto no es vinculante, por ende todo ahora queda en manos de los propios diputados cuando sometan a votación en sala, si es que en primera instancia se solicita revisar la cuestión previa o directamente se va a ver el fondo de los argumentos de esta acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, Viviana. Claro, una acusación que ha generado un sinfín de reacciones, sobre todo por la propuesta primera de la defensa de decir que esas responsabilidades en un contexto de pandemia le correspondían al Ministerio de Defensa y no del Interior y de hecho ahí el diputado Asensio hace una alusión a lo que podría estar de fondo según algunos parlamentarios del oficialismo, que fue lo que planteó recién en este punto luego de la decisión de que se avanzara en este nivel. Muchísimas gracias Guillermo, vamos a quedar sin duda atentos y conectados contigo por las reacciones que puedan surgir en torno al tema. Y estén muy bien.